¡Buenas tardes y buenas tardes! Y empezamos un poco por los inicios. ¿De dónde te viene lo de la actuación? A mí me viene desde pequeña, desde que tengo razón de ser, que siempre he querido ser actriz. Desde que tenía tres años, en vez de decir actriz, decía que quería ser actora, no sabía ni hablar. Y yo ya veía las películas en el cine y yo quería ser esa persona. Siempre me ha gustado interpretar, soy una persona muy expresiva y desde pequeña que he querido ser actriz. No me viene de familia para nada. No sé, soy aquí especial y he decidido querer ser actriz desde pequeña porque es mi pasión y mis padres me apoyan. O sea que estoy muy contenta. Eso es muy importante porque sobre todo en esta carrera es muy importante. Muchos padres siempre les dicen, no, estudia otra cosa. Muy bien. ¿Y ahora estás estudiando ya de hecho o todavía estás por la...? Estoy ahora estudiando bachillerato, pero estoy haciendo el bachillerato inglés porque voy a una escuela británica. Entonces es un poco diferente que en España y sí que tengo la opción de hacer como asignatura teatro. Y lo llevo haciendo, este es mi tercer año y ahora es mi primer año de bachillerato y cuando acabe ya veré qué hago y qué me voy a estudiar. Pero el plan es seguir con la interpretación, si todo va bien. ¿Y qué es lo que más te apasiona de la profesión? A mí lo que me apasiona yo creo que es tener la habilidad de poder ser diferentes personas. Tú ya sea subirte a un escenario o en cine, que puedes ser una persona completamente diferente a quien realmente eres tú. Y me parece una cosa apasionante poder interpretar a otro personaje que es opuesto a mí. Por ejemplo, como en Vis a Vis, que yo soy cero esa persona, pero es súper divertido poder ser otra persona por un día o por unas horas o por un mes o el tiempo que tenga que ser que esté interpretando a ese personaje. Me parece muy divertido hacer eso. Y además luego nuestros oyentes hay una pregunta que te han dejado por ahí. Decían, pero ¿por qué es tan mala? Bueno, ya lo verás lo que te han dejado. Vale, ¿y qué es lo que más cuesta? Porque siempre hay lo bueno y luego está lo malo. Bueno, siempre, bueno, depende de los personajes, hay cosas que cuestan más ser o que pueden ser más difíciles para ti como persona. Decir, ostras, yo tengo que hacer esto, si es, va completamente con mis valores. Y poder diferenciar quién eres tú y quién es el personaje y todas las cosas diferentes que tienes que hacer o que piensan diferentes personajes que es totalmente contrario a ti. Y muchas veces puede ser que cueste ponerte en papel cuando es una persona que es muy diferente a ti. ¿Sabes? Me encanta porque la mayoría de actores y actrices, claro, a lo mejor como ya llevan más trayectoria, siempre te dicen, lo que más cuesta es la intermitencia, lo del tema laboral, ¿no? Claro, y tú, que eres jovencita, claro. Yo soy muy pequeña, ¿no? Pero aún así está súper bien también porque yo creo que también es un poco lo que a veces yo pienso, ¿no? Digo, y anda, que como tengas que hacer un violador o lo que sea, es que sí, sí, eso es increíble. ¿Y tienes referentes? Bueno, tengo varios referentes en el mundo del cine, unos españoles, otros americanos. Hay una actriz ahora recientemente que me gusta mucho por todos los idiomas que habla, se llama Judy Comer, es inglesa, sale en una nueva serie muy famosa en HBO que se llama Killing Eve. Y me encanta porque, bueno, interpreta a una asesina en serie que está totalmente trastornada, pero me gusta mucho porque la actriz es inglesa, pero tú viendo la serie, no, piensas que es rusa y habla como cinco idiomas diferentes. Y yo es algo que puedo relacionar porque yo también hablo varios idiomas. Entonces, me encanta porque yo me puedo ver reflejada en esa actriz de mayor, pudiendo hacer un personaje que habla totalmente de diferentes idiomas y de que es de lugares que no es donde nació la actriz realmente. Y bueno, y si no que se lo digan a Liz y Linder, que siempre le han dado papeles de extranjera cuando es de aquí. O sea que, vale. Y ahora, después de, has dicho esta referente, ¿así a nivel de España tienes algún referente? Hay varias actrices que me gustan, pero yo creo que no habría nadie en destacar. Hay muchos diferentes actores que me gustan diferentes cosas, o personajes que han tenido, o su filosofía de vida. No sé, alguien que me gusta mucho, que tuve el placer de trabajar, fue Claudia Riera, que la conocí en Vis a Vis. Y ella ya de por sí es un amor de persona, es una actriz impresionante. Y me gusta mucho su vibra y cómo puede crear compañerismo con gente que igual otras personas no lo harían, siendo personajes más pequeños en una serie. Y ella, desde el primer momento, fue súper agradable con todo el mundo y quiso añadir a todo el mundo como al grupo y a hacer piña. Bueno, ya que mencionas, porque yo lo iba a dejar, siempre dejo vuestro último trabajo para el final, pero bueno, ya que la mencionas, también incluso has estado trabajando con, bueno, Najuan Imri, Magui Cibantos y Ciar Castro, que también nuestros oyentes te han dejado preguntas que tienen que ver con eso. Pero también quieras un ojo, es que Najuan Imri se sube como Zulema en ese autocar y os da la bienvenida al Oasis, ¿cómo fue ese momento? A lo grande, yo me acuerdo, yo estaba entre mezclados con los extras y al igual que los extras, y yo y todos los actores estábamos flipando. Esta súper actriz está subiendo, está pirada totalmente, igual que el personaje, nos está dando la bienvenida y realmente fue uno de mis primeros días de rodaje. Entonces también fue como una emoción de empezar, y ya empezar a lo grande y conocer una actriz tan impresionante y que sea tan agradable y tan divertido trabajar con alguien así. Fue impresionante para mí como actriz y como persona estar en ese momento en el autobús con la chica esta saludándonos a todos, bienvenidos al Oasis, y yo estaba flipada, no sabía qué decir, sin palabras. ¿Has tocado ya también teatro? Sí, desde pequeña he hecho mucho teatro. Ahora estoy más focalizada en cine, pero he hecho mucho teatro desde pequeña. Te lo pregunto porque siempre os pregunto qué es lo que sentís al subir al escenario. Es una sensación impresionante, no es nada comparado con el cine, que tienes la cámara, repites las cosas las veces que sea necesario. En cambio en teatro tú te subes al escenario y ves a todo el público ahí, y hay gente que le intimida a mí, me anima a hacer lo mejor que puede hacer, de entretener al público. Es una sensación impresionante a la flor de piel, los sentimientos de querer interpretar y entretener a la gente que está mirando, y disfrutar y divertirse. A mí es una sensación que me encanta estar encima de un escenario, me siento muy cómoda. ¿Tienes obra favorita? ¿Obra favorita? Bueno, no te sabría decir, hay una que me he leído recientemente por el cole, que lo estoy estudiando, que se llama Medea, es muy poco conocida, pero vi una adaptación del Teatro Nacional de Inglaterra y realmente me encantó. Las actrices, la interpretación, la historia, está basada en una historia de antigua Grecia y es todo cine griego, pero puesto en la modernidad. Me encantó. ¿Has sido los clásicos? Bueno, sí que hay algunos que me gustan, pero yo muchas veces me gusta ver cosas que no son tan tradicionales y que no son tan conocidas, pero que también tienen mucho potencial y que son muy interesantes. Y como lo tengo que estudiar en el colegio, de todas formas, pues me encanta, es como ocio para mí. ¿Qué personaje te gustaría interpretar y que aún no te ha tocado? ¿Que aún no me ha tocado? Buah, yo creo que me gustaría interpretar a un personaje que estuviera loco, que tuviera muchos problemas psicológicos y todas las cosas que le pasa por la cabeza a una persona, igual que se asesina o que cosas así, que bueno, con mi edad igual aún no me toca, pero me parece muy guay interpretar a gente que es mala, que hace cosas malas y por qué, las razones por qué lo hacen y todo lo que le pasa por la cabeza a un personaje así, porque es algo que pasa en la vida real. Y me gusta mucho meterme en la piel de alguien así, que esté tan trastornado. Me parece mucho más interesante que hacer otros personajes del día a día, que igual ya puedes conocer a más gente así, en persona así. ¿Qué género te gusta más a nivel cinematográfico? Buah, me va a épocas. A mí me gusta mirar todo, tuve una época que me encantaba el terror y el thriller, me encanta la comedia también, pero no sé, yo creo que las comedias me encantan porque es un género que yo encuentro que es muy difícil de hacer bien, que realmente sea gracioso y que sea cómico, me parece que es muy difícil para un actor, al menos desde mi punto de vista, y admiro mucho a la gente que lo sabe hacer y que me hace reír a mí, que me hace entretenerme y olvidarme de mi vida mientras veo las películas. ¿Y hay algún género que te gustaría interpretar, así que en especial? Bueno, thriller, me encantaría. Me encantaría thriller, me parece que es algo apasionante. Bueno, un poco vis-a-vis ya es así, todas estas escenas de riesgo, cosas así, me parece súper guay, todo el nivel técnico que hay detrás, es súper impresionante. ¿Cómo te preparaste, Sara, ya que entrando de nuevo ya en el personaje de vis-a-vis, porque como has dicho, eres todo lo contrario, ¿cómo te preparaste para ese personaje? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo te llega? Bueno, el casting, realmente no hubo casting para los personajes pequeños, todos los adolescentes que somos, hicimos el casting para otra serie totalmente diferente que están rodando ahora, y pasamos al callback y de ahí la directora de casting pasó los vídeos a Miguel Ángel, el director, y nos seleccionó para estos personajes de vis-a-vis. Entonces mi representante llamó a mi madre y nosotros estábamos esperando las noticias de esta otra serie nueva y nos acabaron diciendo que tenía un pequeño papel en vis-a-vis. Yo estaba flipada, no me lo podía creer, no me lo esperaba para nada. Y ya tiempo después, como un mes después, nos llegaron los guiones y dije, ostras, qué guay este personaje, qué interesante, quiénes van a ser los otros actores con los que trabajo, a quién voy a ser, quién va a ser, Lucas, porque yo tengo varias escenas con él. Y bueno, me preparé los guiones con mi profe de interpretación, porque yo hago interpretación en el Estudio Carlove en Barcelona, y pues mi coach, Nuria de Oloef, me ayudó a prepararme los guiones y pues preparar lo psicológico y buscar referentes en la vida de gente que me pueda recordar el personaje que yo interpreto, porque... Sí, porque no es nada como soy yo en la vida real, yo a Ismael lo adoro, nos llevamos súper bien. Entonces, pues sí, fue buscar referentes y situaciones que haya visto o que haya experimentado, que pueda relacionar gente así, igual no tan mala como mi personaje, pero que lo pueda focalizar para el guión que tengo. De hecho, me viene muy bien que hayas hablado de que seas coach, porque aquí en él, durante el festival, Mario Casas en su rueda de prensa habló y reivindicó la importancia de que es tener un coach a la hora de la interpretación. ¿Tú esto qué opinas también? Yo creo que está súper bien, si tú... Es uno de mis primeros papeles importantes y dije, bueno, yo quiero hacerlo bien y si voy, lo voy a hacer bien. Le pedí ayuda a mi coach y sin problema, yo creo que es algo fantástico tener a alguien que te aporte ideas, aparte de las tuyas, dos cabezas siempre son mejor que una al prepararse algo y pues yo creo que es fantástico, a mí me ayudó un montón y me va a seguir ayudando en el futuro cuando lo necesite y tengo una relación muy buena con ella y me parece que no hay nada malo en ello. Qué bueno, o sea que también estás ahí con Mario con lo que decías. Vale, estás que, bueno, eso, te preparas para este personaje tan distinto a ti, encima tienes que una situación, pues bueno, que desgraciadamente se sigue viviendo y de repente, eso, tienes que vivir esa escena en la cual ves al personaje y decir, arcastro con el bate, ¿cómo fue esa escena? ¿Qué anécdota hay ahí en esa escena? Hay una anécdota muy buena del día ese de rodaje, yo estaba rodando en Madrid en Plató y bueno, tenía el día que rodábamos otras escenas y la última que tenía que rodar yo era la del vaso con Iziar. Yo esa misma tarde tenía que acabar de rodar a tiempo, coger un ave, volver a Barcelona porque tenía que hacer una obra de teatro, que me examinaban para el colegio. Entonces ya el día de por sí, yo me levanté a las seis y media, era estresante porque tenía que ir a hacer las secuencias, hacerlas bien y llegar a esta secuencia tan importante que llevaba esperando tanto tiempo sin saber cómo iba a vivirlo y además acabar a tiempo para correr, coger un ave, llegar a Barcelona y entonces, bueno, estuvimos montando el set, probamos, me enseñaron el vaso de caramelo y me hicieron como el gesto que tenía que hacer Iziar, yo y Iziar estábamos ahí mano a mano yo estaba un poco, tenía un poco de miedo porque, claro, Iziar me decía, exacto, no te preocupes, no te va a hacer daño, yo te confío en ti, pero es un poco intimidante entonces, bueno, yo me pongo a llorar porque tenía que llorar en la escena y estaba llorando, estaba llorando, acción, vale, acción, tun, pum, el vaso, corten, vale, yo abrazo a Iziar de la emoción, sigo llorando, sigo llorando, claro, yo sigo llorando esperando que digan, bueno, hacemos otra, es buena, es mala, porque, claro, yo no quería salir de la situación que estaba llorando porque si no me tengo que volver a poner en escena, volver a llorar entonces yo estaba llorando, viene Miguel Ángel, el director, Martina, Martina, ¿estás bien? y yo llorando, sí, estoy muy bien, estoy bien, ¿es buena? y dicen, sí, 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 es buena la primera toma, y yo seguía llorando y ahora ya lloraba de la emoción, de los nervios, de todo lo que me venía por delante esa tarde y, bueno, fue muy emocionante en general, fue muy divertido también luego yo pienso y dije, ostras, qué drama, todo el mundo pensando, se ha hecho daño yo saliendo del plató llorando, mi madre, que estaba viendo la escena Martina, ¿estás bien, seguro? ¿te ha hecho daño? y yo, no, no, no me ha hecho nada de daño, estoy bien pero yo llorando bueno, y si no hubiera sido este personaje, ¿qué otro personaje te hubiera gustado ser de Vis a Vis? vale decir, los principales, ¿eh? los principales, hay un personaje que me encanta y que me sorprendió mucho además al conocer al actor que es el de Cepo me encanta ese personaje y aparte conocí al actor, que es adorable, es un amor, Lucas y luego además yo no había visto ninguna escena suya entonces cuando me puse a ver la serie y vi su personaje, me quedé asombrada porque me encanta su personaje y siempre lo digo, que me preguntan Cepo, me encanta es una persona increíble y el personaje también me parece súper interesante interpretar pues aquí, me voy a quedar ya aquí de Vis a Vis, no te voy a preguntar más porque para eso nuestros oyentes te han dejado algunas preguntas que tienen que ver con eso y ya sabes que estamos en una radio de humor, ¿vale? y esta también es de obligación preguntarosla a todos los invitados ¿qué es para ti el sentido del humor? ¿el sentido del humor? ostras, qué difícil yo creo que tener sentido del humor es poder reírse de ti mismo en ocasiones que en vez de que se te venga el mundo abajo decir, bueno, no pasa nada y seguir adelante y tomártelo con humor y poder no ser tan dramático es algo que a mí me cuesta mucho como actriz yo soy muy dramática, yo tengo a mi madre gracias a Dios ahí, que con humor todo, todo va muy bien genial, yo creo que es eso, en eso intento trabajar al menos ¿y ahí tienes alguna serie o película así de comedia que te guste? de comedia y una que me encanta que se llama El lobo de Wall Street que la protagoniza Leonardo DiCaprio me encanta esa película porque es que lo hace impresionante Leonardo DiCaprio esa película es brutal toda su interpretación y la historia en sí es muy divertida no, no es divertida la historia pero la película es genial ¿y así a nivel de aquí nacional? de Merlí, Merlí me encanta Merlí es una serie súper divertida todos los temas que tratan y la manera que lo tratan me parece impresionante es muy divertida, me la vi entera desde el principio y me apasiona esa serie pues ahora llegamos ya a la parte final de nuestras charlas así express que hacemos ahora estamos haciendo charlas express, ya será otro más extensa que es con nuestro tipo test, el test tontaco que le hemos bautizado y empezamos, son nada, preguntas facilitas, rapiditas un sueño cumplido tener un papel con actores tan importantes y salir en una plataforma tan grande ¿uno por cumplir? trabajar fuera de España, en Inglaterra por ejemplo, en un proyecto que sea inglés ¿cuál es tu proyecto soñado? mi proyecto soñado yo creo que sería poder hacer un personaje donde pueda utilizar todos los idiomas en los que hablo y hacer un personaje como te he dicho antes así que es tu vida trastornado y trabajar con actores igual de apasionados que yo y sí, que fuera inglés o que fuera americano o algo así porque así puedo usar mi perfil, que ya de por sí no parezco española pero sí, me encantaría hacer eso ahora que lo dices es verdad, pero bueno, también te pasa como a muchas actrices también que sois pelirrojas como por ejemplo también María Castro, entre otras actrices por ejemplo también la Cristina Castaño y es verdad que no lo parecéis españolas, sí, sí, es verdad muy bien, ¿cuál es tu lugar favorito? mi lugar favorito? mi cama ¿cómo sería la sinopsis de tu vida? ¿cuál sería? soy una persona muy dramática pero al final todo está bien soy yo que lo exagero todo si pudieras ser una persona por un día, ¿quién serías? por un día, ¿quién sería? ostras pues no sé ¿quién sería? yo sería, no sé un músico no sé, por vivir una vida diferente alguien que le gusta mucho la música yo, no sé, cantar un cantante por ejemplo, no sé, me encantaría vivir eso siempre os vamos a pedir a los invitados que nos dejéis una pregunta para el invitado anterior o invitada, que no sabéis quién es y nuestro anterior invitado fue Pablo Carbonell que estábamos aquí con él y él nos dejó la siguiente pregunta para ti que no sabía que eras tú y es que ¿cuándo se podrá grabar una película de comedia que trate sobre el coronavirus? ostras no lo sé pero sería muy gracioso yo creo que bueno, estaría muy bien que lo hicieran ahora porque así nos tomamos la vida un poco más con comedia dadas las circunstancias para intentar mejorarlo todo al menos por dos horas yo creo que ahora sería un momento ideal para grabar una película que pregunta más interesante y la última pregunta de nuestro texto en taco es ¿qué pregunta te gustaría que te hubiéramos hecho y que no te hemos hecho? o en tu vida en general ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran y no te hayan hecho todavía? ¿qué pregunta no me han hecho todavía y me gustaría? pues no sé algo como algo más de Martina como persona ¿sabes? algo más personal que no tenga tanto que ver con la interpretación tal vez cosas como no sé cuál es tu libro favorito nunca me lo han preguntado nunca todo es relacionado con el cine y a mí también me gusta leer y no sé igual podría ser una pregunta interesante que no me han hecho todavía así que pues te adelanto que una de las preguntas que ahora te voy a leer de los oyentes va un poco por esa esquela pero te la tengo que hacer entonces ¿cuál es tu libro favorito? mi libro favorito actualmente es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón sí muy bien pues hasta aquí la entrevista pero me tienes que dejar una pregunta para el invitado o invitada que no sabrás de quién es y que no tiene que ser así de índole personal ¿sirve lo de cuál es tu libro favorito? porque no toca tanto en sí a nivel personal ¿con qué actor o actriz te gustaría protagonizar una comedia romántica por ejemplo? muy bien pues ahí a ver que nos contesta bueno pues hasta aquí ahora sí muchísimas gracias Martina por tu tiempo y ahora te dejo con lo que nos han dejado los oyentes para ti ¿cuál es el mayor reto ¿cuál es el mayor reto al enfrentarse a un personaje? situarte en el papel y saber quién es el personaje y diferenciarte a ti como actor con el personaje que estás interpretando bueno la pregunta del señor te la voy a dejar para el final pero sí que te dicen ¿cómo fue grabar que ya más o menos ya le has contado ¿cómo fue grabar la escena en que Goya o estaba con el baño? fue muy emocionante y muchos nervios toda flor de piel y bueno fue una conexión muy grande que sentí con Eciar Castro en ese momento y me encantó fue impresionante inolvidable hay una que me encanta que sería Killing Eve que ya le he dicho antes me encantaría participar en esa serie y bueno por ahora esa me encantaría otra como The Crown que es inglesa y es de la historia de Inglaterra me encantaría ¿por qué eres tan mala con Lucas? ¿por qué eres tan mala con Lucas? no lo sé pregúntale a quien escribió vis a vis yo no lo sé tampoco saludos a México y yo encantada cuando ya no haya COVID me encantaría visitar México sí pues no sé realmente sí que es es una quinta temporada pero es cierto que es un spin-off y es varios años después no sé no tengo ninguna opinión sobre ello o me encantaría actuar en un teatro en Londres sería una experiencia increíble y a temas de series bueno ya lo he dicho antes lo he comentado antes ¿quién es Martina? yo creo que Martina es mezcla de locura pasión soy muy extrovertida y locura y muchas ganas de comerme el mundo fue impresionante fue impresionante no me lo creo todavía que pude vivir esto hace un año justo además fue inolvidable una experiencia mágica la gente que conocí las amistades que he creado gracias a ello me gustó grabar con todo el mundo tengo experiencias muy importantes como la de Iziar pero también grabar con Ismael Guillermo Paula Ignacio fue todo muy divertido y me encantó trabajar con todo el mundo realmente sí es exigente pero es muy divertido es muy divertido trabajar con ella y estar en set con ella es lo mejor no te aburres nunca muchas gracias